Agua, ¿sí? Vamos a sacar a la dechillo Una ballena Igualito, es que me recuerda A Destiny, el escondador ¿Ven? No es un tiburón, perdón Vale, 58, decido ya Bootsley, 55 Mega patada Vamos a ver qué hace 75 de precisión No, 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 quiero quitar cuerpo pesado Vamos a quitar doble patada Quiero un poco de precisión todo Glacier Esto es para Glacier Me encanta Glacier En serio Es mi Pokémon favorito de tipo hielo Vamos a tirarle machada Solo ir más rápida, claro Adiós Adiós Toma ya Y adiós Me encanta Glacier En serio Es que en serio No sé por qué me gusta Glacier Pero Aunque sea de hielo Pero De todos mis evolucións Mi favorito es Silvan Después Glacier Después Flayroll Después Lifheon Después Espeon Después Vaporeon Después Hombro Y el último Joito Aunque todos me gusten Robus Robus Noctuo Otro Volador A ver Licandro 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 Tienes Aú 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 Viento fin Vale Es que era A ver si la veo A ver si la veo A ver si la veo Viento fin De 3 a 4 turnos A ver Ancha Reflejo A ver A ver Ancha Se queda rojo Vamos ya Vamos a triturar ¿A quién me cambia? A Flayroll Bueno ¿Sabes? ¿Sabes qué señor? ¿Sabes qué señor? ¿Sabes qué? Mira Mira eso Una hermosura Pero moto Es que es asada Es asada también Ella Vale Es asada el viento Brillo mágico A ver Aguanta Silvia Aguanta Aguanta Silvia Aguanta Aguanta Dikarrok 58 Slokin Vamos a sacar Adhesivo Estaba Estaba Un poco Como dándome La cara A ver A ver Punta la sombra Es psíquico ¿Verdad? ¿Es psíquico? Slokin También es psíquico Aquí también es agua Pero sí Sí, sí, sí Vale Ya no puedes cambiar Señor Sí Sí, sí Sí, sí Sí Vale Selejo al reflejo